España es gigante. Es la nieve en la montaña, el sol que invita a soñar con vacaciones. Son los bosques que nos sirven de pulmones. Es el mar bajo todos nuestros cielos, vistos por todos nuestros ojos. España es gigante. Pero no sólo por lo que somos, sino por lo que debemos ser. Y debemos ser conscientes de que sólo tenemos una España, de que sólo tenemos un planeta y tenemos que cuidar de él. Luchar contra el cambio climático. Por eso nos unimos y apoyamos a los jóvenes que han decidido rebelarse. Que gritan que ellos no se resignan. Hacemos nuestro su grito. Con medidas, conciencia y con determinación. España es nuestra tierra. Y amarla es cuidar de ella. Porque la España que quieres es la España sostenible. Que genere empleo y aumente nuestra calidad de vida. La de todos. Porque la España que quieres es la que cuida de todos. Besos. Todas las empresas que le parecieron. Ads. Adelaidea. Adelaidea. CC por Antarctica Films Argentina